Música 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 Hoy comenzamos con las primeras grabaciones del día de hoy el día de hoy grabar por la casa de la familia Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues también para que haya presente el papá del novio. Sí. Algunos saluditos si quieres mandar para tu familia. Pues un saludo para la familia Estrada Nolasco, familia Estrada Alejo, Alejo Nolasco y Estrada Falpa. Bueno, felicitar a tu hijo por este día que te está simileando. Felicitar a su hijo. Ah, no, sí, pues le deseo con mucho cariño y su estimación, sí, para mi hijo José Alejo, su esposa, mi nuera, Estela, Silva, sí. Bueno, sí, está bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya nos encontramos por aquí en la casa de la novia, Estela, Silva. Y ahora acá también se encuentra ya algunos de sus familiares por aquí limpiando la carne de pollo. Ya que estarán por acá preparando un músico mole. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. Bueno, pues también para que ella se encuentre presente la mamá de la novia, ¿verdad? Este, algunas palabras se quieran decir. Salud, ¿verdad? Salud, ¿verdad? Salud, ¿verdad? Y para mis nietitos, Salvador, Bartasal Silva, Miguel Ángel, Bartasal Silva, Jesucito, Bartasal Silva, y para mi cuñada María de la Luz, Silva Hernández, y para todos mis sobrinos que están allá en el norte, Salinas, California, en cuenta, mayormente mi hija, Josefina Silva Hernández. Con este pollo que aquí están limpiando, este van a preparar, ¿verdad? Un mole, ¿verdad? Bueno, pues ya por acá ya están limpiando, ya están limpiando el pollo que estarán por ahí poniendo a cocer ya que estarán preparando un rico mole cuando por ahí los familiares del novio vengan por aquí en la casa de la novia a traer los agradecimientos. Bueno, a ver, tía, algunos salitos si quieras mandar. Bueno, tengo, bueno, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Mira, ¿verdad? Hola. Hola, ¿verdad? Hola, cabeza. algunos saludos si quieres saludos esta película le vamos a mandar por allá a mi hermana Josefina Silva Hernández y todos mis sobrinitos que andan por allá y mi cuñado vamos a preparar le están mandando saludos a toda su familia a toda mi familia que se encuentran por allá bueno pues también ya están preparando el almuerzo bueno pues ya están preparando por acá el rico almuerzo que es lo que estarán preparando para el almuerzo este bistec con papas bistec con papas bueno algunos saludos si quieras mandar para tu familia este pues quiero mandarle un saludo a mi cuñada Josefina Silva Hernández a mi concuño y a mis sobrinos y a mi prima Petra Juárez y a Rosa Juárez y a mis primos y a mi tía María de la Luz Silva Hernández y a mi tío Salvador Silva Hernández que se encuentran por ahí y que se encuentren bien que nosotros nos encontramos bien aquí preparando los preparativos y felicitar pues ya a mi cuñada Estela Silva Hernández hoy en su boda en mi cuñada Gracias. En esos momentos también para que ya están bajando el pan, que ya vinieron para aquí a traer. Gracias. 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 ¿Este pan en donde lo van a estar llevando? Pues ese pan va a ser para las casas de la novia, ahorita ya como a las 11 vamos a salir para llevar a meter el pan. Y también ahí los agradecimientos. Sí, también ahí los agradecimientos y a las 4 se va a empezar el grupo aquí. Aquí va a estar el grupo, a las 4 se va a empezar. están bajando el pan estarán llevando por ahí en la casa de la novia junto con los agradecimientos no quiero ah pues para el chocito ¿por qué no se pongan yo? ¿sí? 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 ¿ya están juntados eh? ¿sí? ¿ya los convistados caros, todas y no tres? ¿quién está? ¿está? los 155 155 155 156 156 156 156 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y están llevando los agradecimientos ya están viniendo por aquí en la casa de la novia Estela Silva Estos regalos se le está poniendo a la novia por parte de quién es? Ese Este Por parte de su prima Por parte de su prima Cállate no chica Cállate Córrele Cússs Cússs Estela ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.